En la parte de atrás, yo solamente tengo una pistola, vamos a ver. ¿Dónde está abajo? ¿Ese que estaba? Sí. Nadie se me... le mandó points. Me di cuenta, mira aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay tres. ¡Levántate culera! ¿Dónde carajo? Ya, 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 lo maté a los tres. ¡Ay, hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Porque lo estoy viendo. ¿A dónde culera? Bueno, yo lo vi saltando ahí. ¿Ya lo mataron? No lo he visto. ¡Avanza culera! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No, avanza ahí, ñeta! ¡Avanza culera! Vamos a ir a tener hasta para acá. ¡Hijo por la madre! ¿Qué pasó aquí? Yo oigo a alguien. Estamos abajo, donde el gran metasen al toilet, si quieren bajar. ¡No, eso es! ¡Ese ha perdido aquello! ¡Dombe! ¡Al toilet! ¡Ay, tengo alguien aquí! ¡Tengo alguien aquí! ¡Ah, no! Ese eres tú. ¿Por qué no he visto un hombre? No, mi hija, no sé, pero... ¡Al toilet! ¡Al toilet! ¿Dónde está el toilet? Antes de llegar a la... ¡Oh, sí, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Vilo aquí! ¡Ostras! Tengo que llegar a la cabina a disfrazarse. ¿Quién la quiere? ¿Una qué es? Una Blue AR. Una M4 azul. Tengo que aprenderla a decirlo en español. Tú sabes que no sé decirle eso en español. Lo que pasa es que AR es la... es la... es con todas. La R es la... El rifle... el rifle de asalto. ¡Ya! ¡I got it! ¡Levántate, culera! ¡Levántate! ¡Generale! ¡Mira! ¡Así yo estoy dando la vuelta y yo no sé de dónde voy a salir! ¡Ella, no me digas que te has pillado por ahí! ¿Qué, qué? Yo estoy pillado aquí, porque yo no sé... ¿Y para dónde voy a salir? ¿Dónde voy a salir aquí? ¡Ah, ella está todavía en el baño allá! ¿Qué? ¡Dios mío, Cari! ¡Ay, Cari! ¡Me están disparando! Por eso, Cari! Sí, mira, hay uno aquí, justo acá. Cari, vamos a meterle, Cari. ¡Ay, bendito, yo estoy aquí! ¡Ay, bendito! ¡Eso es un bar! ¡Oh, my God! ¡No, pero es Messi! ¡No! ¡Míralo aquí! ¡Cari, cuidado, Cari! ¡Levántate, culera! ¡Aaah, guapú! ¡Me mata! ¡Tú te metes sola! ¡No te dejes! ¡No te puedes cobardes! ¡Tú te metes sola! ¡Uy! ¡Ella es problemática! ¡El maíz, el maíz! ¡Por ahí tiene que salir! ¡Por ahí va a salir! ¡Por ahí va a salir! ¡Estáte quieta, estáte quieta! ¡Ah, la guagua! Voy a tratar de esperarlos, a ver si le puedo dar... ¡Machete! ¡Dale! ¡Mostra! ¡Tienes que correr! ¡Y con la madre! ¡Gracá, that one! ¡No pueden dejar que se curen porque ellos acaban de salir de la tormenta! ¡Vamos, culera! ¡Vamos, levántate, culera! ¡Levántate! ¡No, le metí como un meski! ¡Le metí como un meski! ¡Es muy larga, papá! ¡Corre, corre, cogeme! ¡Cógeme, culera! ¡Cógeme, culera! ¡Cógeme, culera! ¡No me gusta! ¡Estoy aquí, espérate! ¡Ay, caramba! ¿Tienes meski? Yo, sí. Mira, solamente nos queda uno. Literal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah! ¡Mira aquí, mira aquí! ¿No? ¡Buena! ¡Es cual yo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias!